Muy buenas tardes, pues con todo respeto que el día de hoy se tomó el tema de la mujer, estuvo la primera dama, la señora Ortega, un hombre vulvaro, estuvo pues diputados estatales, los regidores de la comuna, pues una muy representativa de la mujer. Quisiera que buenos días por favor, que un hombre con todo respeto y que nos platicaras qué opinas de este evento. Perla Edith Martínez de Velázquez, Presidenta del Patronato Municipal Acapulco, pues este evento es simbólico, es un evento alusivo a las mujeres, a las mujeres que hacen todos los días liderazgo, que trabajan en la comunidad, que trabajan en áreas que sin duda benefician a nuestro género. Yo creo que eso es muy importante, hubo ponencia muy fuerte, muy definida a proteger a la mujer, que hoy que nada las mujeres necesitan ser protegidas, tomar el valor de lo que son las mujeres y que hay que la mujer reposicionar, el respeto que se debe tener a la mujer como madre, esposa, como mujer, como esencialmente débil como mujer, pero al mismo tiempo con capacidad para trabajar. La mujer debe de estar en todos ámbitos, porque tiene las mismas capacidades, tiene las mismas oportunidades y por eso hoy estamos defendiendo los derechos de la mujer y defendiendo su posición que debe tener en la sociedad. Pues muchas gracias por esta entrevista, algún comentario que quisiera agregarle, doña Perla. Pues a seguir, que los hombres nos sigan valorando como realmente lo que somos, unas mujeres de bien y que todos los días estamos en el trabajo de la noche. Muchas gracias.